Hola, buenas noches. Bienvenidos al portal del embrujo. Hoy día este video programa está dedicado a todas aquellas personas que me han preguntado cómo uno puede reconocer a su alma gemela Preguntas como, llevo tres años con mi alma gemela y se fue de mi lado Preguntas tales como, estaré casada con mi alma gemela Bueno, todas esas clases de preguntas las voy a intentar contestar a través de este video programa Primero deben saber ustedes que las almas gemelas son almas antiguas, espíritus antiguos ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Deben saber ustedes que las almas gemelas son una pareja que estuvo unida en otras vidas pasadas Donde el amor que hubo entre ellos fue tan grande, pero tan inmenso Que ni siquiera las fronteras de la muerte Tomen atención Ni siquiera las fronteras de la muerte Pudo romper con aquel amor En pocas palabras, si tú tienes un alma gemela Significa que un alien Atravesó las barreras del tiempo Las de la distancia Incluso las barreras de la muerte Para volver a estar contigo Aquí quiero dejar un punto muy en claro El que tú te topes con tu alma gemela Es indicativo de que has hecho las cosas tan bien Que los espíritus superiores te van a dar una mano Como se dice En pocas palabras te van a ayudar Pero por el contrario Si tú haces las cosas mal Has hecho las cosas mal Por darte un ejemplo Vas por la calle Atropellas a un perrito Y en vez de parar Para ayudarlo Te vas y te da lo mismo Si eres del tipo de persona Que ves sufrir A un ser humano A un animal A lo que sea Y no le ayudar Tenlo por seguro Que no vas a tener opciones De tu parte con tu alma gemela Ya que ese es un regalo Como se diría en el antiguo Egipto Sería un regalo de los dioses En nuestro mundo actual Es un regalo de Dios Recuerda que no todas las personas Tienen un alma gemela No Recuérdalo ¿Por qué? Porque el alma gemela Es aquella persona Que viene del pasado De vidas pasadas Por lo tanto Queda la alternativa De que tú te puedes topar Con un alien Quien Al pasar el tiempo Con una buena comunicación Aprendiendo a llegar a acuerdos Consensos Claro que se podrían transformar El uno en el otro Un amor tan Hermoso Tan firme Tan sólido Que en el futuro Ustedes van a ser Almas gemelas Que se van a buscar Tomen atención con eso Ahora Para que algunas personas Me entiendan Sobre todo Aquellas que me preguntan Estoy con alguien que amo ¿Será mi alma gemela? Aquí les voy a explicar Una situación Para que ustedes En su mente Logren Aclarar En su mente Y corazón Si están Con su alma gemela O no Me explico Vamos a imaginar Que Juan Se encontró Con Isabela Isabela Una mujer Pero extraordinariamente Bella Preciosa Y como si fuera poco Esta Isabela Cocina Pero exquisito Y como si fuera poco Tiene un cuerpo Escultural De esa clase de cuerpos Como que Pareciera que Dios Lo hizo A mano Y para ponerla Quinta A la torta Aparte de cocinar Exquisito Aparte De ser bellísima Isabela Es una excelente amante Se preocupa Que su hombre Quede viendo estrellas Cariñosa Toca guitarra Canta precioso Es cariñosa Con Juan Le da abrazos Le dice Te amo Le escribe poema Es decir Juan Se topó Con un ser Extraordinariamente Maravilloso Maravilloso Pero a pesar de eso Juan Sin saberlo Siente un vacío En su corazón Siente como que Algo faltara Como que A pesar de todas Las maravillosas Cualidades Que tiene Isabela Él siente que Algo falta Y curiosamente Cuando toma un poquito Trago O está solo Le da por escuchar Canciones tales como Por ejemplo La de Alex Chuvago Una canción que dice Palomas blancas Vuelan raso Sobre el tejado Brilla El sol ¿No? ¿Por qué este Juan Con esta mujer Tan perfecta Tan exquisitamente Bella Le da por cantar Estas canciones Tristes Le da por sentirse Solo A pesar Que al lado de él Hay un estupendo ser Siente un vacío Aquí en su pecho Como que algo Le faltará Y no sabe qué Bueno En este caso ¿Qué es lo que está pasando? Juan No está con su alma gemela No Y él Él sí Tiene un alma gemela ¿Y por qué yo digo Que él sí Tiene un alma gemela? Porque él siente Se vacío en su corazón Siente que le falta Un algo Lo mismo puede pasar Con Juanita Juanita está con Todo un Marco Antonio Cariñoso Poeta Un tipo que Le hace feliz En la intimidad Se preocupa de esto Pero Juanita Les da por escuchar Canciones tristes Tiene de todo Para ser feliz Linda casa No le falta Pero absolutamente Nada Le tienen de todo Pero Juanita Coloca canciones Como de Laura Pausini Por ejemplo Volveré junto a ti De Laura Pausini Y se le viene Un vacío En su corazón A pesar De tener De todo Para ser feliz Tiene un hombre Poeta Que le canta Que bromea Que le hace cariño Buena intimidad Exquisito Todo bien Y por qué Ella siente Ese vacío Porque ella También arrastra Un alma gemela Sin saberlo Su corazón Lo va a andar buscando Ahora quiero Contarles un algo Lo que quiero contarles Es lo siguiente Usted Cuando se llegue A topar Con su alma gemela Le va a pasar Esto Esto Es Lo que siempre Le sucede A las personas A las personas Que se encuentran Se topan Con su alma gemela ¿Y qué es lo que es? Vamos a imaginar Juan tiene a Isabela A una mujer preciosa Maravillosa Que todo hombre La deseara Cocina exquisito Buen amante A uno Le deja viendo estrella Y un día Juan va por la calle Y ve a una señora Media gordita Media peladita Vendiendo dulces Juan Un empresario Un hombre De mucho dinero Y de poder Y va a pasar Eso mágico La va a mirar A los ojos Y no va a saber El cómo Ni el por qué Saltan lágrimas Automáticamente De sus ojos Lágrimas Y la señora La que está Vendiendo Sobre y pilla Cualquier cosa Le va a pasar Lo mismo Sin decir palabras Lo más probable Es que sin decir palabras Ambos se van a quedar Mirando Ambos van a Soltar lágrimas Ambos Se van a abrazar Muy fuertemente Y van a llorar Muy fuertemente Y a partir De ese momento Nunca jamás Se van a separar Por lo tanto Cuando usted dice Yo estaba con mi alma gemela A los tres años Nos separamos Cinco años Siete Diez No era su alma gemela Quien se topa Con su alma gemela Nunca jamás Se vuelve A separar Porque esa persona Que la abrazó Y que lloró Al lado suyo Es un alguien Que traspasó Las fronteras Del tiempo Las distancias Y por sobre todo Las fronteras De la muerte Para volver A estar Contigo Contigo Que en vidas pasadas Estuvieron juntos Se amaron tantos Y la muerte Los separó La sensación De cuando tú Encuentras A tu alma gemela Es la sensación De encontrarte Con un alguien Que tú conoces Lo conoces De memoria Es un alguien Que tú Sin saberlo Has estado Extrañando Desde que eras Bebé Por eso Ese vacío En tu corazón Y cuando te topas Con ese alguien Ese abrazo Es un abrazo Lleno De alegría Es un abrazo Del decir Te volví A encontrar Te he estado esperando Toda mi vida Exactamente Le pasaría A Juanita Con Marco Un hombre empresario De dinero Buena gente Buen corazón La hace todo Pero ¿Por qué Si es tan perfecto Marco Juanita Siente ese vacío Un día Juanita Necesita Que le vengan A podar El jardín La empleada De Juanita Le dice Señora Llegó El El jardinero Hágalo pasar Y lo queda Mirando Los ojos Y los ojos Se ponen Vidriosos Comienza A llorar Ella Igual Ese día Juanita Dejará Botada Mansión Dinero Autos Familia Posición Y aquí Viene algo Mágico ¿Y qué Es lo Mágico? Todo el mundo Va a retar a Juanita Todo el mundo Le va a dar la espalda A la familia Padre Todo ¿Cómo se te ocurre Haberte metido Con ese jardinero? Pero al pasar el tiempo Van a ver a Juanita Tan feliz Con ese jardinero Que todo el mundo Va a respetar La decisión De Juanita Y al pasar el tiempo Van a estar contentos Con la decisión Que Juanita tomó Porque ella va a andar Brillando En la energía Del amor ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tienes que saber Que el día en que tú Te encuentres con tu alma gemela Te va a importar Una nada Absolutamente nada Posición social Apariencia física Apariencia física Estatura Estatura Edad Nada de eso Te va a importar Absolutamente nada De eso Todo aquello No va a tener Ni un solo Interés Lo único que te va a importar Es que estás con ella Es que estás con ella Y estás con él Y si tienen que partir De cero Comiendo pedazos de pan duro Lo van a hacer Y créanme que van a progresar Súper rápido Y por qué van a progresar Muy rápido Porque la fuerza del amor Les va a dar esa energía De hecho voy a contarles Una historia Un algo que me pasó Hace muchos años Cierto día llegó No voy a decir el nombre Pongámosle Daniela Me acuerdo siempre De aquello Porque aparte Que ese día No tenía donde atenderla Porque ella venía En silla de ruedas Y yo tengo todo En el segundo piso Entonces La atendí en el taller Ella Era una muchacha profesional Que en un grave accidente Automovilístico Perdió sus piernas Perdió las piernas Y quedó inválida ¿No? El hombre Con el cual Ella estaba de novia Porque se iban a casar A los pocos meses La dejó Y así comenzó Su vida de soledad Cayó en depresión Y su único anhelo Era morir Resumiendo la historia Porque es muy triste Es muy triste Daniela que venía En pocas palabras A preguntarme Si la vida Ella le iba a dar Una oportunidad De tener un buen amor Tiró el tarot Y en el tarot Salen esas cosas Que muy pocas veces salen Y le dije Que sí Un alguien especial Viene a tu vida No será luego Y no te puedo decir El tiempo Pero un alguien especial Viene a tu vida Daniela dentro de todo Seguía luchando Por salir adelante Era amante De la naturaleza Amante de los perritos De hecho Venía con un perrito Puesto en una mochila ¿No? Muy buena persona Resumiendo la historia Cierto día Ando por el centro De Santiago Y alguien me tira La polega Me hacen así Miro y era Daniela Estoy hablando De dos años Más o menos En el futuro Desde ese entonces No, no eran dos años Perdón Eran más de dos años Tienen que haber sido Como siete años El asunto es Amigos míos Que me dice Hola Don Marco Y yo miro Y como soy medio No la conocí a Artiro No dice No se acuerda A mí Soy Daniela Hola Daniela ¿Qué es de tu vida? Le presento a mi esposo Un gringo Era un gringo Y su niñita Un bebecito bonito Rubiecito De ojitos claritos Preciosa ¿Cómo era Daniela? Así una cosita gordita Y de facciones No muy agradables Porque después del accidente Bueno ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio? Bueno Ella me cuenta Que dentro de esos días En que ella se quiso matar Al ver que no pasaba nada Con el amor Que nadie la tomaba en cuenta Su depresión y todo Se fue a un parque A meditar A escribirle una carta Para los suyos Porque ese día Ella pensaba Ir a lanzarse Al metro de Santiago Cuando recién Había sido construida La línea 1 Y dice Que estaba en eso Cuando un tipo La queda mirando Y ella lo mira Y dice Que ella no sabe Por qué Se largó a llorar Y dice Que el tipo va La abraza Le habla algunas palabras En otro idioma Y el tipo Se larga a llorar Con ella A partir de ese entonces Ellos formaron Una familia De ese entonces Han pasado más Allá de 25 años Y ellos siguen juntos Eso ¿Por qué les cuento Esta historia? Para que ustedes Se den cuenta Que el alma gemela No tiene apariencias Ni posición social No tiene sentido De la edad Nada de eso Simplemente Te ama Y te va a amar Por todo el resto De esta vida Y recuérdalo En la otra vida También Te va a revolver A buscar De la edad ¡Gracias!